Se acaba de filtrar un dispositivo de Xiaomi del cual todos están hablando y estoy seguro que tú también has escuchado hablar de él. Así es, hoy vamos a hablar acerca del Mi 10 Ultra y de todas sus características y de este video que se ha filtrado. Si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. ¡Suscríbete al canal! Este nuevo dispositivo tiene un bloque de cámaras bastante sobresalido donde se encuentran las tres cámaras, el flash y lo que está dando que hablar es que al costado derecho nuestro el dispositivo presenta una pantalla pequeña en el cual se puede ver completamente cómo está funcionando el dispositivo y que también sirve para hacerlos algunas fotos selfie siempre y cuando quieras tener la mayor resolución como resultado. Porque este dispositivo también tiene una cámara selfie en la parte delantera. Así que no se trata de un dispositivo que no tiene una cámara adelante y es por eso que han puesto la pantalla pequeña detrás, sino que es algo opcional. Si tú quieres, puedes utilizar la pantalla trasera como una pantalla para que puedas ver tus fotos selfies con el lente principal del dispositivo. Y ya que estamos hablando de las cámaras, sería bueno decirte que la cámara principal de este dispositivo, ya que tiene tres cámaras, la cámara principal es de 50 megapíxeles y la cámara gran angular es de 48 megapíxeles. Así que creo que Xiaomi está dando uno de los primeros pasos para poder tener una resolución bastante decente en la cámara gran angular. De la misma manera 48 megapíxeles tenemos para el lente de telefoco, el cual cuenta con un zoom de 10x y llega hasta 120x de manera digital. Así que yo me imagino que los 120x no va a ser una calidad bastante buena, sin embargo te permite hacer un acercamiento bastante grande para que puedas hacer unas fotos en momentos específicos. Así que contamos con tres cámaras traseras, de 50 la principal, 48 la gran angular y de 48 el telefoto de 10x. También en la parte trasera contamos con el flash y al costado contamos con esta pantalla pequeña de la cual todos están hablando y muchos están diciendo que esta tecnología no es nueva. Pues sí, exactamente, es una tecnología que no es nueva, que otras empresas ya han apostado por este diseño, sin embargo no ha pegado mucho. Pero si se trata de Xiaomi, quizás este nuevo diseño pueda pegar en estos dispositivos. ¿Qué características más tiene este Mi 11 Ultra? Pues cuenta con un sonido certificado por Harman Kardon, así que tiene un sonido también estéreo, no solamente en la parte inferior del dispositivo, sino también en la parte superior. Y no estoy hablando del parlante o bocina donde tú realizas las llamadas, sino que se encuentra también en la parte de arriba de la misma manera que en la parte de abajo del dispositivo. ¿Y qué más podemos ver en el Mi 11 Ultra? Pues también cuenta con IP68, así que creo que es el primer dispositivo de Xiaomi de gama alta con resistencia al agua, con una profundidad de un metro y hasta 30 minutos bajo el agua. Esa es la resistencia que la certificación IP68 nos da, un metro bajo el agua por hasta 30 minutos. Y este dispositivo cuenta con lo mejor de lo mejor, así que estamos hablando de un procesador tope de gama, el Snapdragon 888. La batería del teléfono es una batería de 5000 miliamperios y la carga, nuevamente en la carga Xiaomi ha puesto lo mejor de lo mejor porque cuenta con una carga por cable de 67 watts. Y no solamente 67 watts en la carga por cable, sino que también la carga inalámbrica tiene 67 watts y una carga reversible de 10 watts. Y con esta carga tu dispositivo siempre lo vas a tener bien cargado, no va a ser ninguna preocupación para ti. Y muy bien, ¿qué te parece este nuevo dispositivo de Xiaomi? Un dispositivo de gama alta del cual no sabemos precio ni tampoco sabemos el día de lanzamiento. ¿Y qué es lo que tú opinas acerca de este dispositivo? Déjamelo aquí en los comentarios. Y no te olvides de darle manito arriba para que YouTube pueda recomendar este video a más personas. Suscríbete al canal porque ya estamos próximos próximos a llegar a los 50 mil suscriptores. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye bye.